¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vepa! 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 ¡Primer coche! ¡Ya lo tenemos ahí! ¡Ese primer coche! ¡Ese primero que ya está! Ahí, ahí. ¡Ya lo estáis viendo! ¡Ese primer autoloco que nos llega aquí a esta recta final! ¡El auto loco de las ramplas! ¡Y este auto loco participó en el habla alto de los locos! ¡Loti, bonito! Ese DeLoria que llega Llega cuando te lo llegan Dos coches casi juntos Dos coches casi juntos Esta familia, esta gente Lo está llegando Ahí lo está viviendo También ese Club Carvula de Almodóvar Bueno pues ya sigue, sigue apareciendo Siguen llegando los coches Siguen llegando los coches Y ahí ya traemos Ahí viene Fernando y Alonso Ahí lo tenéis Amiga Hice dos caballos Para que lo veáis Ahí lo tenéis Míralo, míralo Míralo, míralo Ahí está Sánchez,非常的 Poston Ahí está Pres besten Míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, míralo Sí還有 structure Míralo Míralo, míralo Cómo te lo llegan Míralo Míralo Míralo, míralo Tiene ¡Esta que eso, bombero! ¡Cómo lo ve! ¡Muy bien, mamá! ¡Ay, me sigue llegando! ¡Ay, ay! ¡Apareciendo! ¡Apareciendo ya! ¡Ahí lo estáis viendo ya! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Cuándo! ¡Cuándo! ¡Creo que lo vais a ver! ¡O llegue a cada uno! ¡Ahí lo estáis viendo! ¡A esa misma oportunidad! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está!